Ah, y son más grandes de lo que pensé. A ver, ¿de aquí o así? ¿Así o de aquí? Como quieras. Como quieras, ¿no? Mejor las dos. No las dos. Wow, qué fuerte. ¿Ves? Mira. También viene este. Oh, ya. Vamos a ver qué más. Interesante. Uh, wow. Aquí dice que vienen todos estos, mira. Mira, ¿ves? Entonces aquí tenemos, aquí tenemos este, ¿no? Aquí tenemos este. Aquí tenemos este. Aquí tenemos este. Son más grandes de lo que se ve en el dibujo. Uh-huh. Ok, completamos la colección. Sí. Y son muy bien nice. ¿Ves a probar? Mmm. Aquí, listo. Mmm. ¿Lo recomiendas o no? Yes. Say bye. Bye. Nos vemos en el próximo video.